Seguimos informando y damos la bienvenida al ingeniero Marco Córdoba, analista de redes de monitoreo del Instituto Geofísico. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto saludarles a todas las personas que se conectan. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Gracias por aceptar nuestra invitación justamente para hablar un poco acerca del volcán Cotopaxi y su situación actual. ¿Cómo se encuentra la situación del volcán Cotopaxi, ingeniero? ¿Cómo se encuentra la situación actual? Con una comisión de ingenieros justamente para poder revisar las desembocaduras de las quebradas en el flanco nororiental del volcán Cotopaxi. ¿Qué pudieron observar esta comisión? ¿Tiene ya algún informe de lo que han podido ver? Sí, en efecto. El día lunes participamos. Ingresamos al parque nacional Cotopaxi e hicimos una inspección por los drenajes que bajan del volcán Cotopaxi en el flanco nororiental. En estas quebradas, la intención del trabajo de campo era visitar estas quebradas y evaluar la ocurrencia o no de las áreas secundarias que se pudieron haber generado por lluvias en la zona o por deshielo un poco del glaciar. Cabe mencionar que esta actividad es típica en cuando lleven en la zona, entonces no estaba muy relacionado principalmente a una erupción fuerte del Cotopaxi. Pudimos verificar que no ocurrían lajares secundarias en esta zona y las quebradas estaban sin novedad. Ingeniero, ¿qué probabilidades existen que el coloso pueda llegar a hacer erupción así como estuvo en el 2015, como lo hizo en el 2015? Bueno, los escenarios que se manejan en base a los parámetros de monitoreo es que pueda, uno de ellos es que pueda ir incrementando su actividad interna. Otro de ellos también es que seguimos evaluando a ver si es que la actividad va a ir disminuyendo o qué va a ir ocurriendo. Pero los escenarios que manejamos son que seguimos vigilando el volcán con nuevos parámetros y con nuevos trabajos que estamos realizando todos estos días. Vamos a seguir evaluando y esperamos poder emitir un comunicado, un informe especial pronto, en las próximas horas precisamente. ¿Se mantendrá entonces, de acuerdo a lo que ustedes han visto y ha observado y también al monitoreo que ustedes realizan, el tema de la emisión de gases y los temores internos seguirán siendo causa para tener esta alerta amarilla que se ha puesto dentro de la provincia? Sí, las alertas son decretadas por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo en base a nuestros informes técnicos. La actividad sísmica ha ido un poco disminuyendo desde el fin de semana hasta hoy. Hoy las emisiones de gases se han mantenido mientras se ha podido visualizar el volcán, se ha podido ver plumas de gas y vapor de agua. Precisamente hoy alrededor de las 7 de la mañana, de las 6, perdón, de la mañana, se pudo ver una emisión que superó un poquito los 600 metros sobre el nivel de la cumbre. Y bueno, en el momento se está nublando, hoy está completamente nublado el volcán. Entonces, las plumas de gas sí se seguirán viendo dentro de los trabajos que estamos realizando. Se está midiendo también un poco los gases que están saliendo. También se tiene planificado hacer un sobrevuelo al volcán para poder observar qué novedades tienen en la cumbre y poder también con equipos tomar imágenes térmicas, hacer mediciones de los gases y seguir evaluando la actividad del volcán. Eso quiere decir que la actividad del volcán Cotopax Ingeniero va a continuar siendo... ¿Cómo lo sitúan? ¿Sería moderada, moderada alta o iría a la baja? Como le comentaba, la actividad sísmica está un poco disminuyendo. El conteo diario de sismos ha ido decayendo desde el fin de semana hasta hoy. Los informes están disponibles para todas las autoridades y toda la comunidad en general en nuestra página web. Salen alrededor del mediodía y la actividad interna sigue disminuyendo un poco. Pero seguimos evaluando con todos los instrumentos que están instalados en el volcán y con campañas que estamos realizando también. Perfecto, Ingeniero. Y antes de finalizar la entrevista, ¿cuál es la peligrosidad que existe frente a una erupción volcánica de Cotopaxi? Bueno, la peligrosidad del volcán Cotopaxi radica en su casquete glacial. Entonces, en una erupción fuerte que no está contemplada al corto plazo, la generación de flujos de lodo es uno de los peligros más importantes en el Cotopaxi. Y cabe también mencionar que la ceniza es uno de los fenómenos que tiene mayor alcance de afectación, puesto que la ceniza se dirige con la velocidad y la dirección del viento. Entonces, es uno de los fenómenos que tiene mayor afectación, por lo que se recomienda estar pendientes de un caso de haber caídas de ceniza. En ese sentido, ¿el volcán Cotopaxi solamente está emitiendo vapores de agua, nada más? ¿No está emitiendo cenizas ni ningún otro material? No, al momento no ha habido. Al momento está emitiendo vapor de agua y gases. Unos compañeros subieron ayer a la zona del refugio y reportaron que ahí se puede percibir un poco de gases volcánicos, precisamente a azufre, pero salvo la emisión de ceniza que sí hubo el día sábado, no se ha reportado más emisiones de ceniza. Ingeniero, y antes también de terminar, justamente el Instituto Geofísico alertó de una nube de ceniza del volcán Sandgai, que se dirige justamente al suroeste del país. ¿Qué hay de esta noticia? ¿Cómo lo están ustedes manejando? El volcán Sandgai es otro volcán que lleva en erupción. Está en un proceso eructivo actual desde el año 2019 y sí está teniendo un poco de actividad alta. Hay un flujo de lava que está descendiendo por una de las quebradas del volcán, precisamente por el sur. Y las nubes de ceniza tienen alcance, mientras mayor sea la velocidad del viento y la dirección, se puede mover la ceniza. Entonces, sí estamos evaluando el volcán Sandgai, al igual que todos los volcanes del país, y se prevé afectación por ceniza, pero estamos pendientes de esto. Se generan las alertas diarias, tanto para la aviación civil como para todas las entidades que reciben nuestras alertas. Perfecto, ingeniero. Realmente, muchísimas gracias por esta información valiosa, sobre todo también para poder estar alertas y pendientes de lo que ustedes están monitoreando y también publicando en sus redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Estuvimos con el ingeniero Marco Córdoba, analista de redes de monitoreo del Instituto Geofísico.